Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. En la noche de ayer jueves tuvo lugar el tradicional acto de petición de la Virgen de los Remedios por parte de la Roda a Fuenzanta, una petición que casi podemos calificar de exprés por la rapidez con la que se alcanzó el consenso entre ambos municipios. José Manuel, yo formalmente en nombre del pueblo de la Roda, en nombre de la cofradía, en nombre de las parroquias, solicito que la Virgen de los Remedios sea trasladada al pueblo de Fuenzanta el día 20 de mayo y se devuelva a su santuario el día 13 de junio. El tema ya lo teníamos ya consensuado, las fiestas de San Gregorio son el día 13 de mayo, por lo tanto, como la tradición manda, el fin de semana siguiente se realizará el traslado de la Virgen de los Remedios a la Roda, con sus 21 días correspondientes. La Roda volvió a responder solidariamente a la iniciativa de la Asociación de Parkinson de la Roda, quien por sexto año consecutivo organizaba su café-teatro, lo que este año cambió de escenario para ubicarse en el centro multifuncional La Caja Blanca. Que nos ayuden, que hace falta, porque estamos muy mal, mucho, un aplauso muy grande para todos los de la Asociación. La economía española vive momentos convulsos, en los que debido a la crisis, la mayoría de las cajas de ahorro han pasado a convertirse en bancos, aunque no todas funcionarán como tales. Es una opinión expectante ante este futuro que nos llega. Dos años después de la gran nevada que afectó a la práctica totalidad del arborado de la Avenida de la Mancha, hoy culminarán las obras de sustitución de los árboles en toda la zona, que tendrán una variedad hídrica de frutal. Se están prácticamente terminando las labores, se han retirado todos los tocones y los árboles que había, se han abierto los alcorques, se han reparado y ya se está procediendo a terminar de colocar el árbol. Francisco Castillo ha sido el último rodense en sumarse a su incorporación a la Iglesia desde la labor seglar convirtiéndose en ministro de la Sagrada Comunión, fruto del interés de la Iglesia en procurar que sus fieles se acerquen con frecuencia a la Sagrada Comunión para acrecentar en ellos la unión con Cristo. La primera parte es confiar, confianza. Está claro, el amor es confianza. Diez puntos contenía la orden del día del Pleno celebrado anoche que fueron despachados en tres cuartos de hora. De ellos destacó el relativo a la relación de proveedores que podrán acogerse voluntariamente al pago adelantado de sus facturas para lo que tendrán que perder entre un 5 y un 5,70% de los importes en concepto de descuento comercial. Esto no es una buena solución, pero hoy en día con la que está cayendo es la mejor de las malas soluciones. La Asociación de Belenistas El Salvador lleva ejecutado el 70% del montaje que supone el Belén Parroquial de la Roda que en este año cumple su 17ª edición. Llevamos ya un mes y medio aquí en la Iglesia, aparte de unos cuantos días más allí en nuestro taller y es muy difícil saber cuántas personas vienen cada día. Esta mañana se ha presentado la obra de la compañía llenera Lulo Producciones que va a poner en escena este viernes día 2 de diciembre a las 9 y media de la noche en la Casa de la Cultura la obra titulada La Comedia de un Parado. Sobre todo también tres razones fundamentales para venir a ver esta obra. Primero porque es una obra divertidísima que trata un tema social como es el paro de una forma muy divertida y muy social. La Fundación Caja Murcia entregaba esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 12.100 euros a tres asociaciones locales dentro de su obra social. Y venimos a firmar tres convenios en otras ediciones que han sido quizá de un importe mayor. Pero yo creo, estoy seguro, que ellos saben el esfuerzo que todos hemos de hacer. En el pleno de noviembre celebrado ayer, el alcalde Vicente Aroca anunció, fuera del orden del día, su renuncia al actual sueldo que percibe como primer edil, cifrado en 2.800 brutos, al convertirse en senador tras las elecciones del pasado 20 de noviembre. A mi renuncia con dedicación exclusiva, es decir, de la remuneración exclusiva que yo tengo como alcalde de La Roda, mi renuncia pues al haber sido elegido como senador en las pasadas convocatorias del pasado día 20 de noviembre. Recientemente se conmemoraba el Día Mundial sin Alcohol, una adicción que según quien la ha padecido, es peor que otras sustancias drogodependientes. Este joven a mí no me ha conocido en... no me han conocido bebiendo, pero la gente que sí me ha conocido bebiendo sabe como yo era antes y sabe como soy ahora. Triste fin de semana, mientras que la sociedad española y La Roda se solidizaban con las mujeres fallecidas a causa de la violencia de género, se producía la víctima número 55 en este año. Hoy nos encontramos en las calles de todo el mundo denunciando que la violencia de género es la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres. Subvencionado por el Área de Cultura de la Diputación Provincial, la Concejalía de Juventud y la Asociación Cultural Cinexin han puesto en marcha un curso gratuito denominado Aula de Corto que comienza mañana miércoles en el Centro Joven. Pues la Concejalía de Juventud va a llevar a cabo un curso de una hora semanal, empieza el próximo 30 de noviembre y acaba a mediados de diciembre. Es el Aula del Corto, es un circuito que viene de diputación. El Ayuntamiento estudia en estos momentos el traslado de la carpa de día de las fiestas mayores de su ubicación actual en la esplanada de Castelab. Bueno, yo creo que lo primero es centrar cuál es la idea y el propósito de la carpa de día de nuestras fiestas. La carpa de día surgió hace aproximadamente 7-8 años que se viene instalando en nuestras fiestas y surgió como un núcleo de reunión para toda la población de la roda de todas las edades con diferentes contenidos. La carpa no se limita solo a una barra de un bar. La Asociación de Parkinson de la Roda y Comarca recibía esta semana de manos de la Fundación de Caja Murcia 6.600 euros con los que se financiará un proyecto presentado en el mes de marzo de este año ante la citada Fundación. Bueno, nos han concedido 6.600 euros. Antes de nada queremos deciros que hoy se celebra el Día Mundial de los Fallecidos en Accidentes de Tráfico. Se ha producido el accidente. Casi al instante de producirse este trágico accidente, el conductor del autobús que ha resultado ileso inicia la segunda fase, la alarma. El conductor se bajaría del autobús y tiene como misión llamar al centro de emergencias al 112. Desde principios de este mes de noviembre, 350 chicos y chicas de la Escuela de Fútbol Base de la Roda ofrecen un auténtico espectáculo deportivo todas las tardes en el nuevo complejo deportivo de los campos de césped artificial. Creo que la gente no sabe lo que estamos disfrutando con esto. Es una cosa que la teníamos tan en mente siempre y bueno, llegó el momento de la realidad y claro, lo que vemos es que los niños lo están pasando estupendamente y se divierten porque el terreno lo merece. Esta mañana con la presencia del director provincial de la ONCE, Juan Jesús Sánchez Moreno, eran presentadas en el ayuntamiento las cuartas jornadas del Observatorio de la Discapacidad. Afortunadamente tenemos una actividad económica como es la venta de nuestros productos del juego que ustedes seguramente conocen, que nos proporcionan los recursos necesarios para poder llevar adelante todo este plan de servicios sociales. Hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del Sida. En este año 2011 se cumplen 30 años desde que se detectara el primer caso en el mundo de una enfermedad que se descubría a finales de los años 80 y que en datos actualizados afecta a más de 33 millones de personas en el mundo de los que casi el 70% están en África. Hemos comprobado, por los datos que nos están facilitando, que desde hace aproximadamente unos cinco años se ha reducido aproximadamente un 22% la incidencia de Sida. Gracias. 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 Gracias.